Y hoy estamos de nuevo en el RIP, como ya sabéis, y hoy vamos a tocar un tema que probablemente ya todos habéis escuchado, porque, bueno, justo este estudio, parte del estudio se ha divulgado ya a través de medios de comunicación y de revistas científicas, por supuesto. Esta presentación la vamos a hacer Javier, Patricia y yo. Y además, bueno, hemos incluido en la presentación también a Cristina Quintana, quien desarrolló su TFM, su trabajo a fin de máster, en el marco de este proyecto. Estos son los tres proyectos que dan origen a esta presentación, dedicada al estudio y monitorización del discurso de odio y su relación con la aceptación social de los migrantes y refugiados. En principio, en tres países en los que nos enfocamos, que son España, Grecia e Italia, pero que luego se extiende a todos los países de la Unión Europea. Todos conocemos un poco la problemática que existe respecto al discurso de odio y también el enfoque que hemos tomado desde el observatorio con técnicas computacionales, sobre todo para detectarlo y demás, sobre todo por la gravedad de este incremento que se está detectando en el discurso de odio, principalmente en medios digitales y de manera muy especial en redes sociales como Twitter. Como justificación, podemos decir que hay estudios que vinculan el incremento del discurso del odio con el incremento de crímenes de odio. Cometidos específicamente hacia grupos vulnerables y muy específicamente hacia refugiados inmigrantes, que es en la categoría en la que más han aumentado y donde más se registran delitos de odio. Con todo esto, pues se ve un poco la necesidad que existe de analizar estos discursos de odio, de monitorizarlos y de intentar desarrollar estrategias en última instancia para combatirlo y contrarrestarlo. El objetivo de este proyecto era desarrollar una estrategia novedosa para predecir, para estimar la probabilidad de aceptación social de refugiados inmigrantes en las distintas regiones de Europa a nivel NUPS II. Y el nivel II, digamos que sería lo que equivaldría en España a las regiones, a las comunidades autónomas. En esta estrategia nos basamos en datos de encuesta, en concreto en el eurobarómetro estándar y usando métodos computacionales que combinaban en este caso aprendizaje automático y poblaciones sintéticas. Se modelaron, por un lado, la variable objetiva extraída de los propios datos del estándar eurobarómetro. En cinco periodos, desde 2015 a 2017, se cogió la pregunta en concreto que decía algo así como nuestro país, España, Italia, Grecia, debería ayudar, apoyar a los refugiados. Esta sería la variable objetiva. Y junto a esta se modelaron también otras 47 variables extraídas del eurobarómetro, que serían las características descriptivas y que podían explicar esa actitud hacia los refugiados. De esas 47, solo finalmente se utilizaron las sociodomográficas que podían ser identificadas en un censo, como en el Census Hub. Con estos datos, se construyeron modelos de aprendizaje automático, supervisado, que nos ayudaban a predecir el apoyo individual. Aquí se ve un poco el código, el cuaderno, que se usó en aquel momento con las variables extraídas del eurobarómetro. Aquí vemos un poco la exactitud, la accuracy de los distintos modelos, en este caso modelos superficiales. Entonces, esto nos ayudaba a estimar la aceptación individual. Esto había que, de alguna manera, estapularlo a la aceptación social. Es decir, estimar la probabilidad de aceptación de los refugiados a nivel regional. Para eso, para superar las limitaciones, las predicciones individuales, se generaron, precisamente, se usaron las poblaciones sintéticas. En total, se simularon las características sociodemográficas de 2.710.000 ciudadanos europeos, correspondientes a 10.000 ciudadanos en cada una de las 271 regiones geográficas NUTS2. Para así poder predecir la probabilidad de aceptación en cada uno de los individuos, artificiales en este caso, y extrapolarlo al nivel regional. Y aquí vemos los mapas, un poco, que extrajimos con esa estimación de la aceptación social a los refugiados inmigrantes que hicimos a nivel regional en Europa. Pasamos a otro estudio. Y aquí es donde nos centramos, de manera directa, de manera específica, en la detección del odio. El objetivo principal era desarrollar y validar un detector de discurso de odio en distintas categorías, por distintos motivos de discriminación. Pero, digamos, que el principal era por racismo-xenofobia. Y en este caso, solamente en el contexto español y solamente centrados en la red social Twitter. Digamos que se creó un primer diccionario de filtros para poder acceder a potenciales tweets de odio, racismo-xenofobo en este caso. Se hizo una descarga inicial de esos tweets filtrados. Y con esto se procedió a elaborar un corpus de entrenamiento, una base de datos, de ejemplos, de tweets de odio, racismo-xenofobo y otros tweets que no fueran de odio. ¿Cómo se hizo esa clasificación inicial para poder elaborar el corpus? De manera manual, por pares, entre dos personas siempre, y cruzando los datos, quedándonos con los tweets con total acuerdo. Con este corpus que se generó, se entrenaron los modelos proyectivos. En concreto, seis modelos superficiales. Y aquí, por primera vez, se prueba un prototipo desarrollado con aprendizaje profundo. Y, de hecho, aquí se ve la fiabilidad, el rendimiento que nos dieron las redes neuronales recurrentes, que podemos ver que fue significativamente superior, bastante superior, que en el resto de algoritmos superficiales usados anteriormente. Realmente, el avance que vemos ahora respecto a lo que se presentó el año pasado en este prototipo es que se ha podido validar con nuevos datos que se extraen a partir de la evaluación del prototipo, del modelo predictivo, con el test set de lo que sería una parte de ese corpus, de esa base de datos, destinada a testearse. En este caso, nosotros volvimos a recuperar, volvimos a descargar una nueva muestra de tweets, de ejemplos reales, para probar en esos ejemplos reales cuál era el rendimiento de este modelo. Con estos tweets de acuerdo, chequeamos la fiabilidad de intercodificadores. En este caso, no solamente entre los dos codificadores que ya nos habíamos quedado con los tweets de total acuerdo, sino que con esos tweets con acuerdo hicimos un chequeo de intercodificadores con la máquina. Pero, no obstante, volvimos a extraer las métricas de evaluación, testeándolo con esta codificación manual, y aquí podemos ver cuál fue el rendimiento en este caso, la exactitud, que fue de 0.85, es decir, acertó en 0.85, el F-score 0.74 y la curva que nos dice cuán fiable es el detector para discernir entre dos categorías, fue de 0.88. De alguna manera queríamos ampliar la detección, mejorar este detector, llevándolo a la detección en más idiomas, haciéndolo multiplataforma y además geolocalizando los mensajes de audio. De alguna manera, con estos datos extraídos, se generaron nuevas bases de datos que nos permitían entrenar nuevos modelos profundos. Aquí vemos un resumen de la estrategia computacional desarrollada. Ya comenzamos a basarnos un poco en la infraestructura que nos ofrece Skyler, digamos la supercomputadora de Castilla y León, y trabajamos en la nube. Digamos que de las plataformas que estamos diciendo, se raspan, se recuperan las entradas, y digamos que ahí es donde se ejecutan los modelos que nosotros vamos a entrenar, que estamos entrenando con nuestros cuerpos de entrenamiento desarrollados ad hoc en este proyecto. Y a partir de ahí se pueden hacer múltiples análisis, no solamente de detección, sino que en este proyecto también se han implementado técnicas de análisis de sentimiento, que nosotros mismos hemos entrenado también, para lo cual hemos desarrollado también corpus y diccionarios lexicón, así como análisis de topic modeling, etc. Y esto a su vez genera una base de datos con estos análisis, a la cual se puede acceder a través de una interfaz en los tres idiomas en principio, pero también en inglés, y después hemos desarrollado, hemos ampliado la detección en múltiples idiomas. Como estoy mencionando, esta base de datos de FARM actualmente contiene 35.317 registros, en los tres países, por los tres equipos, España, Grecia e Italia, de los cuales 14.012 son de discurso de odio, incluyendo en este caso tweets, ya no solo tweets, sino también posts de Facebook, comentarios de YouTube, y artículos y comentarios de noticias y de blogs. Faltaban ejemplos que pudieran representar otro tipo de contextos, de léxicos, que no estuviesen solamente en el contexto migratorio. Se buscaron bases de datos disponibles de otros temas, para, de alguna manera, ampliar esa base de datos, ese corpus de entrenamiento, sobre todo en la parte más positiva o en la parte de no odio. No solamente se implementó en italiano, griego y español, sino que para ampliar, se extendió a la detección en múltiples idiomas, en muchos más idiomas, a partir de las librerías de Python, TestBlob y, sobre todo, Google Trans, que permitía detectar el idioma de las entradas y traducirlas, en primer lugar al inglés, para su visualización, la interfaz, que vamos a ver a continuación, y al español, sobre todo, para su detección, porque como en español era en el que más habíamos trabajado, desde Stop Hate, fue en el que realmente, finalmente se realizaba la detección de discursos de odio. Y además, la otra innovación grande de este proyecto, es que las entradas, viniendo de la plataforma que viniesen, eran geolocalizados, es decir, se identificaban las coordenadas, a partir, en este caso, de una estrategia que hacía uso del geocodificador Nominatim, que usaba datos de OpenStreetMap, para identificar esta geolocalización a partir de entidades nombradas en los propios textos. La última innovación que presentaba este proyecto, respecto a Stop Hate, fue el desarrollo de una interfaz, una interfaz web amigable, para permitir a cualquier persona, sin conocimientos informáticos, que pudiera acceder y ejecutar estos modelos, así como distintos análisis, pero también acceder a la base de datos, desarrollar en FARC, y de alguna manera, todas esas entradas de manera geolocalizada, y poder verlas, localizarlas en un mapa, y establecer distintos análisis. Aquí lo que nos va a interesar es analizar el discurso de odio, desde el punto de vista racismo y xenofobia, y la relación que puede tener con la aceptación social de migrantes y refugiados. Es una parte también innovadora en este caso, porque incorporar el factor del discurso de odio a las posibilidades, digamos, de aceptación de la población que es migrante y refugiado en Europa, pues es un factor nuevo a la hora de investigar. La primera hipótesis sería esta, mayor proporción de inmigrantes, mayor apoyo hacia esta población que es vulnerable. Ya que la comunicación es a través de estas redes sociales, y de Twitter en especial, lo que hay que observar es si esa población que puede ser mayor de inmigrantes en un territorio determinado, a pesar de tener un contacto, digamos, alto, si tiene algún tipo de efecto en el nivel de discurso de odio, que nosotros podemos encontrar en esas redes sociales. Entonces, de ahí viene la segunda hipótesis, donde se anuncia que a mayor proporción de inmigrantes, vamos a comprobar si hay un menor nivel del discurso de odio que se detecta. Y ya un poco por último, y aquí, pues bueno, siguiendo también en esta línea de la representación de la realidad en redes sociales, lo que se incluye en este caso también es ver si efectivamente a una menor presencia de ese nivel de discurso de odio en redes sociales, podemos decir que hay una mayor aceptación, un mayor apoyo a estos colectivos. Vamos a ver ahora las variables, lo que se utilizó realmente fue una muestra que en total sí que tenía 850.161 mensajes, exactamente. Eran 30 países, el estudio se ha realizado recogiendo datos que pertenecen a 5 años, con lo cual desde 2015 hasta 2020 pues es una base de datos bastante extensa. Y bueno, pues entre los datos del eurobarómetro, los datos del Census Hub y el prototipo de la interfaz que acaba de explicar también Javi de FARC, pues fueron las tres grandes fuentes que se utilizaron y se combinaron en este estudio. Las tres grandes variables son, por un lado, el nivel de discurso de odio hacia esta población en Twitter, esto en concreto fue lo que se sacó del paquete 2 de FARC, de todo el prototipo que se aplicó a los mensajes de Twitter y de ahí, ya que salía del estudio previo, pues teníamos cuál era exactamente el nivel establecido de discurso de odio en Twitter por esos territorios. La segunda era el nivel de apoyo hacia los migrantes y refugiados, que en este caso estaba basado también en el estudio preliminar anterior y específicamente en el eurobarómetro. Y la proporción de población extranjera que salía del Census Hub. Tenemos de cada uno de los países y de cada uno de los años cuál es el nivel de odio que se establece. En el caso de la primera hipótesis, pues los resultados sí que han resultado significativos estadísticamente, con lo cual nos permite aceptar esta hipótesis y se puede decir que cuanto mayor es la proporción de personas, de inmigrantes, en este caso, refugiados, solicitantes de asilo y similar en ese territorio, mayor es el apoyo que muestran los ciudadanos hacia ese colectivo. En el caso de la segunda hipótesis, aquí hablábamos sobre si la proporción de población de este tipo en la región de Europa es elevada y estábamos observando si el discurso de odio era menor y aquí, en este caso, no se ha respaldado exactamente esta hipótesis, sino que, bueno, es en cierto modo opuesta, digamos, pero habría que entrar un poquito también luego más al detalle sobre todos estos casos, pero no se puede aceptar esta hipótesis y se postula que, a pesar de que la proporción de inmigrantes sea elevada, el discurso de odio no se ve reducido ni disminuye en Twitter, en este caso, en los niveles de Twitter. Y para la tercera, aquí sí que es interesante la relación que había entre si hay un apoyo a la población inmigrante superior, estábamos observando cómo era el nivel de discurso de odio que se mostraba en las redes sociales, en Twitter, en este caso, y sí que se puede aceptar, se puede ver que ha resultado significativo y, en el caso de esta hipótesis, pues aceptamos que donde hay un mayor apoyo a inmigrantes, menos discurso de odio hemos detectado en la red social Twitter. Veis que, de las visualizaciones que se hicieron, esta ha sido la más interesante y la más comentada de todas, porque lo que se muestra es la evolución a lo largo de los cinco años de cómo ha sido ese discurso de odio por las regiones europeas. Vale, bueno, ya para ir concluyendo en esta presentación, vamos a adelantar también parte de los resultados sin progres, de la relación entre este discurso que acabamos de ver de manera descriptiva, ese discurso de odio que hemos detectado a lo largo de los años en diferentes países europeos, con la relación de crímenes, con delitos de odio que han sido denunciados o que ha habido una condena hacia esos, digamos, esos delitos hacia migrantes y refugiados. El objetivo era comprobar algo que ya un par de estudiosos, uno en Alemania y otro en Italia, habían avanzado con las posibles relaciones que hay entre el discurso que hay y los crímenes. Por ejemplo, en Estados Unidos vieron que había una relación entre el discurso, la emisión de tweets racistas y xenófobos del presidente Trump y el aumento de crímenes de odio contra inmigrantes en Estados Unidos. O también encontrar lo mismo en Alemania con el aumento de discurso de odio que se emitían los foros de Facebook del partido de ultraderecha con el ataque a inmigrantes. Entonces ahí parece que hay una relación y modelar esa relación podría hacerse mediante técnicas precisamente de aprendizaje automático. Esa hate crime database de la OCE fue nuestra base de datos principal de la que obtuvimos esos 785 delitos de odio. Lo que hacíamos era mirar si ese día se había cometido o no delito de odio en el país, en la ciudad y en las diferentes regiones. Pero para resumir este es el modelo conceptual. Lo que tenemos son unos algoritmos que nos van a ayudar a aprender de los datos y ver si pueden generar un modelo predictivo que sea bueno. Las dos variables son con el número de casos de discurso de odio en un determinado día y luego la variable dependiente o la variable target que se llaman los modelos sería la presencia de eventos de discurso de odio. Obviamente la presencia de eventos de discurso de odio es una variable muy puntual mientras que el hate speech la modelamos de diferentes maneras. Por ejemplo, número de mensajes de odio el mismo día, número de mensajes de odio tres días anterior, número de mensajes de odio o promedio de mensajes de odio en los siete días, catorce y veintiocho días anterior. Entonces, bueno, hicimos primero que todo una correlación a ver si había, si encontramos relación entre ese discurso, la presencia del discurso y el nivel de crímenes, no encontramos realmente nada significativo, con lo cual seguimos adelante. Esto que veis aquí es técnicamente como tuvimos que transformar los datos para convertirlos en algo que los modelos pudieran entender, incluido, por ejemplo, también temas como sentimiento, algunas cositas más, por países, por días, estaba toda la data súper agregada, por países, por días, por regiones y promedios, esto eran promedios todo el tiempo que nos permitían tener esa, esto que veis ahí es una base de datos de entrenamiento, un dataset de entrenamiento para los modelos con una variable dependiente que veis al final, que es crimes dummy, que simplemente una variable binaria de hay o no hubo, o sea, hubo o no hubo crimen ese día con respecto a todo el discurso de odio. Los resultados se modelaron, como decía, con 1.753 días y un cuerpo de evaluación de 439 días, es decir, que dividimos los seis años en una serie de días para entrenar y otra serie de días para probar nuestros modelos. Utilizamos modelos superficiales, como veis aquí, que ya había algo explicado Javi con los otros estudios, para un total al final de 16 modelos por países, por regiones y, bueno, por supuesto, por diferentes modelos matemáticos o de modelamiento matemático. Los resultados hasta ahora, digamos, con respecto a nuestra hipótesis, no son lo que esperábamos todavía, digamos, porque lo que hemos obtenido y lo que se ve allí en esa diapositiva son resultados generales sobre cuán bien funciona el modelo basándonos en datos de odio para predecir los crímenes de odio. Entonces, como es una categoría binaria, tenemos dos opciones, que haya crimen o que no haya crimen y lo que encuentra el modelo es que predecir los días que no hubo crimen para los datos es bastante fácil. O sea, teníamos métricas de evaluación buenas, que es lo que veis allí como 089 para predecir ese día que no hubo odio. Pero en cambio, la categoría de referencia que realmente es la que nos interesaba que es el día que hay odio no tuvimos buenos datos de no tuvimos buenas métricas de evaluación, es decir, 021 que es bajísimo que digamos que no sirve para nada. Quiere decir que tenemos que seguir trabajando para ver si obteniendo más datos, por ejemplo, mejores datos de entrenamiento se pueden mejorar los modelos o incluso mejores datos, mejores algoritmos de modelado. Con lo cual, hasta aquí esos son los modelos, los avances, nosotros vamos a seguir trabajando en ellos, estamos rehaciendo la base de datos de delito de odio con más datos para intentar precisamente mejorar ese desbalance de clases. Y bueno, finalmente, ya para concluir, bueno, yo creo que todo lo que se ha dicho, ya cada uno ha ido sacando preguntas, pero también conclusiones sobre, bueno, todo esto que hemos hecho hasta aquí, como por ejemplo generar los primeros datos articulados sobre aceptación a nivel geográfico de toda Europa, que es lo que se reporta en el libro de Oxford, o los datos de discurso de odio también en sur de Europa y en toda Europa, con tweets xenófobos y racistas, relacionar esas variables y poder detectar o comprobar o traer a colación hipótesis de teorías muy tradicionales en ciencias sociales, pero también comprobar algo que fue como nació este estudio, como nació estas ideas, que lo que se refleja en Twitter, aunque no es representativo muchas veces, la mayoría de la gente no está en Twitter, obviamente, aunque no es representativo desde ese punto de vista de la sociedad, sí que muestra claramente las tendencias de opinión, y de ahí digo que nació esto porque esto nació en una clase de opinión pública, esta idea, trabajando con estudiantes, y esta idea, bueno, yo creo que también se comprueba en la tercera hipótesis, cómo los datos de Twitter reflejan bastante bien las actitudes, aun cuando sabemos que no son datos representativos. Y bueno, pues esos diferentes modelos que hemos visto, discurso de odio, migrantes, crímenes, etcétera, pues nos permiten realmente tener algo para transferir, que es un poco lo que estamos intentando hacer, transferir el conocimiento para generar impacto político, generar impacto social, los diferentes impactos de transferencia. Justo ayer hemos dado ese siguiente paso de pedir a la Unión Europea un nuevo proyecto en esta misma categoría de lo que se llamaba antes REC, que ahora se llama SER, que es la convocatoria de Ciudadanía, Igualdad y Derechos de la Comisión Europea, y hemos pedido el proyecto COIN, llamado Contouring Online Intolerance Against Special Vulnerable Groups. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, pero mucho mayor. Es decir, primero, en vez de trabajar solo población vulnerable, migrante y refugiada, vamos a pasar esto a muchos públicos. LGTB, a gitanos, etcétera, a cinco públicos diferentes vulnerables, y nos vamos a especializar un poco en ver los públicos vulnerables, es decir, donde hay interseccionalidad, donde hay doble prejuicio, y donde el discurso de odio, por ejemplo, puede reflejar un doble prejuicio. Y siguiente, ya con esto terminamos, y bueno, agradecer a todo ese equipo gigante que está detrás de este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!